Mi nombre es Fernando López, soy el gerente de la planta de Caterpillar Ramos Arispe. A nivel global somos a lo mejor de 98 mil empleados directos de Caterpillar. En México empleamos 11 mil 500 y en la planta aquí de Ramos Arispe tenemos 304, 305 personas. Ramos Arispe inició como en 1999 como un John Venture con otra compañía llamada Citation, haciendo el producto que hacemos actualmente. Después Caterpillar decide adquirir el resto de la propiedad de esa unión y toma por completo la propiedad en el 2004 hasta la fecha. Bueno pues que nada más que Caterpillar en México en particular ha encontrado un aliado importante estratégico del talento mexicano y los retos de esta gran compañía. Estamos alineados, somos una compañía que ha estado creciendo su presencia en el país de manera importante y que ha encontrado también una base de proveedores importante en el país para que tanto el país se beneficie como la compañía también se beneficia del talento que se encuentra aquí en el país. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!